El segundo y el tercero lo perdimos, y el cuarto y el quinto ya lo ganamos. Ah, sí fue verdaderamente apretado. El quinto tuvo un puntaje medio bajo, pero sí, o sea, sí, fue fuerte también. Ahora, la gente del Real debe estar realmente frustrada. Ya, pero una frustración total, ¿no? Es año tras año que viene esta, ¿no? Y en ambas ocasiones, además, la cosa ha sido bastante pareja, ¿no? Este año sobre todo fue mucho más pareja. Este año, claro, se emparejó, ¿no? Sí, fue 3-2 el playoff final. Claro, el último partido definía quién se llevaba el torneo, ¿no? E incluso ganaron por un punto, si no me equivoco, por dos puntos. Por dos puntos. En la última canasta, ¿no? Del Club Real, tenía que, o sea, eran dos tiros libres. Tenía que fallar, tenía que meter el primer tiro libre y fallar el segundo, que fue lo que hizo. Pero lamentablemente, el chico encargado de encestar la bala no lo hizo, y finalmente el esfuerzo de tanto tiempo... Lamentablemente para ellos. Para ellos, seguramente, claro. No, porque te vi en hombros y todo, Carlos, o sea, te vi en hombros. ¿Qué tiene que decir el coach al respecto? Tú eres uruguayo nacionalizado paraguayo, ¿no? Sí, es un poquito una mezcla ahí de todo, porque yo soy uruguayo nacionalizado paraguayo y radicado en Perú. O sea, hay un... Es una combinación. Además, debe ser uno de los pocos uruguayos nacionalizados paraguayos, ¿no? Es que a los uruguayos les encanta ser uruguayo, jamás no... No, y a mí me encanta ser uruguayo, lo que pasa es que fue una cuestión de deporte. Cuando yo jugaba, y para integrar la selección, y para reforzar un equipo, se me ofreció nacionalizarme. Y como nosotros mantenemos la doble nacionalidad, no vi ningún inconveniente. Y de hecho, toda mi familia, mi señora y mis hijos son paraguayos. O sea, que yo viví 20 años en Paraguayos. ¿Y estás ya 5 años dirigiendo el equipo? Sí, 5 años y 5 años con éxito, por suerte. Con éxito, porque viene ganando, ¿no? Con los títulos, ¿no? Sí, por suerte. En hombres y mujeres. Si bien yo no dirijo hombres, pero... ¿Mujeres? Perdón, mujeres, pero sí coordino el trabajo de todas las categorías, entonces... Supervisas, digamos. Es totalmente distinto, además, me imagino, dirigir a las mujeres y dirigir a los hombres, ¿no? Sí, es difícil. Son tratos absolutamente distantes. Hay que ser un poco más suave, hay que bajar un poco el ritmo. Las palabritas que se usan, ¿no? Hay momentos en el mes que las chicas están de mal carácter y es una mezcla... Pero ahora con la... ¿Pero los hombres entienden eso, digo? Sí. ¿Terminas entendiendo? O si no, aprendes a entenderlo. Aprendes. Tratan, tratan. Tratan, pero si hasta a veces están de mal humor. Es peor que si la mujer está de mal humor, ¿no? Pero ahora con la moda, la moda, esta nueva, la moda Natalia Málaga, ¿no? Yo creo que de repente hay un entendimiento, ¿no? Hay un entendimiento de la chica que... Claro, y además creo que esa imagen, ¿no? Esa imagen que ahora ha establecido Natalia Málaga para con sus pupilas. Creo que es la imagen de la mujer, ¿no? Es la imagen de la fortaleza. La mujer recargada, ¿no? Y eso del sexo débil creo que ya es algo... Ya fue. Ya fue. Yo nunca veré a una mujer deportista como una mujer, digamos, suavecita, para usar un término coloquial, ¿no? O sea, una mujer de carácter, ¿no? Una mujer deportista. Y me imagino que tú... Pero generalmente en el partido se asombra mujer con la garantía del partido. O sea, ese tipo de cosas siempre salen. Siempre te sale el indio, digamos, ¿no? Y aparte va y viene. Porque, por ejemplo, en la final, o en el partido anterior a la final, yo al muchacho acá, en un momento lo quise motivar y lo agarro así del cuello y lo... Pero no bien. Qué bonita motivación, ¿no? No, así. No, así. Dije, vamos, que vos podés, y él lo entendió mal y se empezó en olvidados. Pero bueno, son cosas que pasan y después quedó todo. Pero siempre hay una... No, hay respeto, ¿no? No, lógico, no pasa nada. Se entiende. Ahora, ¿cuál ha sido, digamos, la reacción más rara que has tenido, Daniela, en tus años? ¿Como entrenador? No, no, no. Tú como... Ah. Como deportista. Este, no. A veces, obviamente, en los partidos, que los hábitos se cobran mal. Este, y ya, nada. O sea, reaccionas como... Como que, oye, ¿qué me has cobrado? ¿Qué te pasa? No sé qué. Claro. Ya, o sea, pero... Te veo un poco horrorada. ¿Puedes decirlo? No, te me achoras, te me pones así, me da... No, no, me achoro. Pero, de hecho, en el momento del partido y te cobran algo que no debería, ahí te... Como que no sabes qué hacer y encima los hábitos son todos como que... Este... Claro, no me hables o yo tengo la razón. Entonces, como que te amas más con el alo. Ahora, ¿no resulta, no podrías resultar con el tiempo un poco aburrido de andarle a todos siempre? No, no creas. Mirá que... O sea, este año estuvo mejor y yo creo que era el año que viene a estar mucho mejor. Los equipos han tomado conciencia, se están reforzando mucho más. Han venido americanos de buen nivel este año. Real eligió muy bien a sus dos americanos, trajeron los refuerzos. Ya no es solo Real Regatas. Sí, yo creo que es Real. ¿Hay más? Real. No, la FAB. ¿Regatas, Real? No, la FAB, el Bosque, son equipos que se están armando. Que ahorita están disputando el campeonato nacional. Bueno, esa liga nacional es... Una liga muy generis, ¿no? Parte también, ¿no? Están jugando el tercero, el cuarto, el séptimo y el noveno de Lima, jugando en la liga nacional por invitación. Que ojo, que también a nosotros nos invitaron, pero... O sea, nosotros normalmente trabajamos, normalmente no siempre, trabajamos sobre un plan de trabajo. De plan eficacia al año. Hay un plan estructurado. Y la liga, la federación nos avisó en octubre, nos invitó a una liga nacional que iba a durar un mes. Y cuando estamos jugando las finales, 15 días antes de las finales, nos confirmó que se hacía la liga nacional. Pero nosotros, el equipo ya estaba con la cabeza en las finales. Y aparte los extranjeros que teníamos nosotros, ya tenían contrato en otros equipos. De hecho, Luis está jugando en Uruguay y Xavier en Chile. Entonces, nos quedamos sin equipo armado, como para jugar una liga nacional. Que va a ser el equipo que va a representar a Perú en una liga sudamericana. Los semilleros, por ejemplo, del básquet, sobre todo en el caso particular de Perú, ¿no? Que somos, este... Los peruanos somos pequeños, ¿no? No somos tipos grandes, ¿no? Como en Argentina, como en Chile, como en Uruguay. Hacer un semillero, crear un semillero, generar un semillero para... De cara a algún campeonato nacional, es bastante más complicado para los peruanos, ¿no? ¿Cómo podemos revertir esto? Bueno, primero lo que pasa es que la pasión por el básquetbol acá no está tan enraizada como por el fútbol. En un principio, yo creo que lo primero que habría que hacer es masificar el deporte. No habría que tener mucha más cantidad porque el avance... Bueno, por lo pronto ya está televisado, ¿no? No, de hecho, esto ha aprendido muchísimo. Importantísimo, ¿no? De hecho, seguro. Y eso es lo que está ayudando a un crecimiento muy rápido del básquetbol. Porque desde cuatro años hasta ahora el nivel es mucho más alto, pero es solo en Lima. Claro. Entonces, primero habría que masificar, hacer un trabajo de masificación, de capacitación de entrenadores en el interior, de transmitir conocimientos, motivar a la gente y después hacer una base de la pirámide muy ancha, con mucha cantidad de gente, para que después vaya decantando y arriba llegue a otro nivel. Ahora, el básquetbol... Comparado a lo que es Lima, Perú, ¿no? Con tú que has estado y has vivido en Paraguay, ¿cómo ves? ¿No ves, digamos, un poco retrasados? ¿No ves que estamos por ahí? Sí comentas un poco que en el Perú todavía falta masificarlo, ¿no? Sí, en cantidad de gente, en cantidad de equipos. Acá hay buenos jugadores, pero en cantidad de jugadores hay poco. O sea, en los otros países tenés más cantidad de jugadores, de nivel. Ok. No, pero hay que tomar en cuenta que la liga acá, la liga que juegan los hombres y las mujeres, no es una liga profesional por el momento, ¿no? Es una liga amateur. Si bien se refuerzan la mayoría de equipos con extranjeros hasta los últimos meses del campeonato, la mayoría de jugadores nacionales no vive de esto, ¿no? Tienen un trabajo y en las noches ya entrenan, ¿no? Lógico. El único deporte profesional, para que la gente lo entienda un poco, en el Perú, es el fútbol, ¿no? Sí, ahora... No hay otro. Ahí me acuerdo, o sea, ¿cuál es, tanto del equipo de los hombres como de las mujeres, el más alto? ¿Cuánto mide el más alto de tu equipo? Chiquilín, tendría que ser, mide 2 metros 8. ¿Cómo se llama Chiquilín? 2 metros 8. Rodrigo Macías. Rodrigo Macías. ¿Y en el equipo de las mujeres? La de mujeres es una chica que tiene 17 años, que vive 1 metro 82, si no me equivoco, por ahí. Ajá. Mira, sí hay, sí hay alto. ¿Tú qué posición tienes, Danila? Tres. ¿Van, ya? ¿Alero? Alera. Alera, sí. ¿Y tú...? Yo juego dos también, de Alero. Alero también, Alero. Es una posición complicada, ¿no? Y lo que yo veía, lo que yo veía, bueno, ahora con el ingreso de los extranjeros, es que tiene que haber, digamos, alguien que traduzca a esos chicos que... A mí sí, oigo en el entrenador. Que traduzca a Carlos, ¿no? Sobre todo con los entrenadores, sí se complica la hora de decir las jugadas, de querer decirles algo en el momento del partido y no les sale, ¿no? Y yo he visto malos entendidos también, ¿ah? Le dicen algo con cariño, lo estás haciendo bien y... También se puede hacer ese tipo de casos, ¿no? Sí, será. Y de repente, yo también tengo problemas con el idioma. O sea, a ver, yo como todo el mundo estudio inglés y me recibí de profesor de cuarto, porque fui, repetí como cinco veces cuarto y me sabía el curso de memoria, pero hasta ahí llegué. Entonces, muy básico. Pero la mayoría de los chicos hablan bien inglés. Entonces, yo largo mis indicaciones en español y siempre hay algo que les va a traducir. Claro. Y hasta ahora no es el resultado. O sea, entre ellos ayudan. Sí. Y hablando del inglés, ¿no? Y vamos a ir a tierras anglosajonas. ¿Qué les parece esto de la huelga patronal que ha detenido por un tiempo la NBA, no? El local. Como el campeonato más importante. Eso es algo, de repente, que a nosotros nos cuesta entender. Porque vos decís, se estaban peleando por un 2%, un 1%, pero ese 1% son... No, pero ese 100.000 es una fortuna. Claro. Además, extrañan ustedes también. ¿Ya empezó, no? Pero extrañaban, digamos. Va a empezar. Ayer. Ya empezó. Ayer empezó, 25 de diciembre. Ayer empezó, así es. Ayer empezó, 25 de diciembre. Qué buenos partidos. Buenísimo. Qué buenos partidos realmente. No, definitivamente fue una para y muchos de los jugadores de la NBA terminaron en unos de otros países a jugar, ¿no? La ropa. ¿Y tu jugador más que favorito? ¿De la NBA? Sí. Yo tendría que decir que es uno de reticados. Michael Jordan. Michael Jordan. No, coincido contigo, coincido. ¿De Anila no lo has preguntado? No, a mí también. O sea, obviamente Michael Jordan y también Kobe Bryant. Kobe Bryant, que es el único que se queda en los Lakers. Así es. Ya lo vimos. Cuando uno ve la NBA, algún partido de la NBA, y lo compara con algún otro partido de básquet de cualquier otro país, parecen dos deportes totalmente distintos. Sí. Es que físicamente están en otro nivel, creo yo. Esa es la gran diferencia también de los extranjeros que vienen a jugar acá, ¿no? Técnicamente quizás yo no veo, bueno, sí hay diferencias, ¿no? Entre los jugadores nacionales y extranjeros, pero la mayor diferencia es si se encuentran las habilidades físicas, ¿no? Saltan más, corren más. Y eso es un hora de entrenamiento, ¿no? Es el hora de entrenamiento de que naciste y dedicaste tiempo a ese deporte y así pudiste progresar, ¿no? Carlos, ¿es cierto que el básquet te hace crecer? No, no. Si eres chato, te quedas chato. Porque antes había, ¿no? Sí, siempre te dicen, ¿no? Antes te decían, juega a básquet que vas a crecer. Sí, juega a básquet y... Ah, corazón que le salta. Te tiras, te tiras. Ahora, yo vi a muchos crecer, ¿no? Pero por el básquet... Bueno, también llevamos cursos de ocho de la mañana a dos de la tarde. Yo creo que eso es un mito. Te tirabas un montón, ¿no? Eso es un mito, ¿no? Yo creo, no sé, no le encuentro lógica que por hacer básquetbol... Lo único que haces es correr, saltás, lanzás, donde te colgás y te cuelgas. Pero estiramientos, ¿no? Antiguamente, claro, antiguamente las mamás. Se decía, sí. A mí me colgaban del ropero, ¿ah? Ojo con eso. Me tenía colgado del ropero. Pero eso era por otra cosa. Eso era por otra cosa. Eso era un castigo. Bueno, evidentemente mis compañeros de chamba hablan mucho de la parte técnica del básquetbol. Yo me trato de inmiscuir un poco más en la vía privada. Dentro del equipo de mujeres, mezclando con el equipo de hombres, ¿existen algunas parejas que se van formando y no para bailar, digamos? Él. Porque yo en realidad me enamoraba juega en el equipo de... ¡No! Me enamoraba de sí, a ver. ¿Cómo se llama tu enamorada? Alejandra Jiménez. Alejandra Jiménez. Y Daniel, ¿a ti te gusta alguno de los chicos? No. No. La va a dar. Pero digo, compartir tanto tiempo con ellos y, ¿no? De repente te hacen... Y compartir la misma pasión, ¿no? Sí, sí paramos juntos, todos somos súper amigos, salimos bastante, pero... Pero no, no. No hay regatas también que ellos vienen de muy chicos. Claro, ya se conocen de... Son como hermanos. Los chicos no vienen de chiquitos, 8 y 11 años. O sea, vienen... 8 y 11. Bueno, acá muchos camarógrafos también se conocen de chiquitos y igual ya se van formando las paredes. O sea, entonces... Todos somos... ¿Tienes que ser socio del regata para formar parte del equipo? Depende, ¿no? O sea, hay jugadoras que sí, o sea, las llaman y son como tipo jales. Ajá. Y depende de los años que juegan, pueden hacerse socios deportivas. Porque ahora ya se puede ser socio deportivas. Antes no se podía. Antes no se podía. No, antes las mujeres ni siquiera podían ser socios. Podés tener en el plantel superior... Cambio, ¿no? En el plantel superior podés tener dos jugadores que no sean socios. Ajá. Y claro, si yo te digo, por ejemplo, un día me acerco a ti, ¿no? Ah, no, cuidado. Y te digo, no, no, sin fin de lucro. Te digo, eh... Quiero probarme, quiero demostrarte que tengo habilidades, que tengo de repente alguna técnica que me ha quedado, ¿no? ¿Me probarías? Podría haber una especie de prueba. O ya está muy tío. Bueno, ya está. No, pero nunca se sabe. Lo probamos, lo vemos y si no, decimos muchas gracias. La máxima que tiene tu jugador. Por lo menos tiene el pelo de un bloque soto. Chiqui, chiqui. ¿Cuándo es? ¿30? ¿28? ¿31? Si puede, es ambo todavía. ¿De verdad? Sí. Pero vamos juntos, pues. El pelo de un bloque soto lo tiene. Y la pelota la tengo adentro, o sea que... ¿Qué cosa? La pelota la tengo adentro. La pelota la tengo adentro, el pelo, pues. El bloque trotter. No, es que no ha vivido esa época esta misma. No ha vivido la época de los Harlem Globetrotters. Felicitamos a los dos equipos, tanto al de damas, al de varones, al profe. Cinco veces campeón, imagínense, ¿no? Una cosa espectacular. Está muy amoldado el Perú, por lo que veo. Ya te encantó, creo. Sí, ojalá me pueda quedar cinco años más por una. Por lo menos. Bueno, muchas gracias. Así es. Hay que hacer, hay que elaborar ideas. Carátulas, así es. Una regata, evidentemente, es una competencia de remo, ¿no? O de, ¿no? De remo, o así. Yo diría, remando sería muy lejos, ¿no? Han tenido que remar, evidentemente, contra todos los equipos. O si no, el regatas es el campeón real. Oye. Para ponerle un poco de pimienta a las ondas, ¿no? ¿Cómo maleteas, no? Es el campeón real, ¿no? Entonces, lo del real nunca van a ser reales, ¿no? De repente. Porque nunca van a alcanzar el... Nunca van a aceptar la realidad. Nunca van a aceptar la realidad. Yo, utilizando otro de los deportes de regatas, ¿no? Y a la chica del regata diría, velas como campeona. Velas como campeona. Velas como campeona, la chica. Vamos a ver así la portada para este trío. A ver, vamos a ver esa portada. ¡Qué buena! Y dice... Y dice así, ¿eh? Reg avatar. Los celestes juegan un básquet de otro planeta. El profe está muy bien, ¿no? El profe ahí al centro. Los dos, los tres, los tres. No, buenísimo. A ver, ahí está. La cara, la cara. Gracias. Buenísimo. Reg avatar. Reg avatar. Una fotito, chicos.